Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. Advertencia, Canal 12 no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente espacio. Las opiniones expresadas y los productos promocionados son responsabilidad absoluta del productor del programa. Caminando con Jesús. Buenos días, queridos hermanos, hoy iniciamos el tiempo de Adviento y el nuevo año litúrgico. Durante esta etapa, la Iglesia nos invita a prepararnos para las dos venidas del Señor. La primera venida es la Navidad, en la que recordamos que Dios se hizo uno de nosotros para traernos la salvación. La segunda venida es al final de los tiempos y nos invita a vivir la virtud de la esperanza cristiana. Bienvenidos a esta Santa Eucaristía de Juan Pablo II, a través del Canal 12 de Televisión, Caminando con Jesús. Ven, ven Señor, no tardes. Ven, ven que te esperamos. Ven, ven Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. Ven Señor, no tardes, ven que te esperamos Ven Señor, no tardes, ven pronto Señor El mundo muere de frío, el alma perdió el calor Los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor Ven Señor, ven Señor, no tardes, ven que te esperamos Ven Señor, no tardes, ven pronto Señor Muy buenos días para todos Buenos días Padre Queremos iniciar este tiempo del Adviento en el nombre del Señor Y de su Santísima Madre Pidiendo que esa nuestra esperanza siga firme En aquel que nos ama Y quiere traer sobre usted y sobre mí Todas esas sus bendiciones en su nacimiento En esa su segunda venida Pidámosle en esta nuestra celebración dominical Que pueda ser así Y que a pesar de todo lo que tal vez hemos vivenciado en este tiempo En este año Que el Señor siempre nos levante Y nos fortalezca en medio de todo Por eso vamos a comenzar en nuestro tiempo también Pidiéndole al Señor su Santo Espíritu Su Santo Espíritu que trae esperanza Su Santo Espíritu que nos ayuda a levantarnos en fe Su Santo Espíritu que nos invita a sanar nuestras mentes y corazones Y a direccionar especialmente nuestras vidas Siempre en el bien Que venga el Espíritu Santo Que venga el Espíritu de Dios Sobre cada uno de nosotros Que venga Cristo Que es el Sol naciente Para que irradie sobre cada una de nuestras vidas Ven Espíritu Santo Ven Espíritu de Dios Espíritu Santo Yo te necesito Manda tu fuego Manda tu fuego A ese lugar Espíritu Santo Yo solo anhelo Mira tu gloria Y majestad Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Ven a ese lugar Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Espíritu Santo Ven a ese lugar Un tiempo para vivir esperanzados Un tiempo que destinas para cada uno de nosotros Para que nos levantemos Un tiempo que miramos con gracia Que nos conecta con tu nacimiento Y abre para nosotros Toda esa generosidad Bendícenos En este tiempo Señor Jesús Abre para nosotros Toda esperanza Dándonos la suficiente confianza De que siempre estemos En ti Y en tu misericordia Gracias Jesús Gracias Señor Amén Queremos también elevar nuestra acción de gracias Por las siguientes intenciones Pidiéndole al Señor Por estos hermanos nuestros Que están Quebrantados de salud Ángela Holman Rosario Zuluaga Rosy María Pérez Nelly Mercedes Giraldo Carmen Domínguez Dalis Pérez Pérez Seidit Tobar Olga Pérez Armando Porras Sofía Suárez Monte María Isabel Prieto Para que el Señor les bendiga Y los fortalezca especialmente en su salud Oramos también por las bendiciones De la familia Resto Antinoco Cumplido Donado Pérez Cantero Rueda Arrasola Martínez Pérez La señora Arnis Narváez Aníbal Salgado Milton Pérez Cantero Y por las necesidades de tu hijo Endry Martínez Pérez En su trabajo de manera especial Oramos también por Marta Madrid Y Jairo Manuel Para que el Señor les bendiga en todas sus intenciones Y por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos Arturo Facundo Arrasola Silvina Hernández Otto Holman Lucy Chadit Anaya Socorro Suárez Julián Ortiz Ángela del Castillo Efraín Manotas Por toda necesidad que podamos tener Pidiéndole al Señor que nos bendiga Especialmente en esta nuestra acción de gracias dominical En este primer tiempo, primera semana del Adviento En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de Cristo, el esperado de los tiempos Este con todos ustedes Y con su Espíritu Antes de la celebración de esta Eucaristía Le pedimos al Señor que perdone nuestros pecados Nuestras faltas Vamos a vivenciar estas cuatro semanas Para abrirle nuestro corazón especialmente al Señor Y decirle quiero lo mejor Quiero lo mejor para mi vida Quiero lo mejor para mi familia Quiero lo mejor para cada necesidad Que yo pueda estar teniendo en este momento Por eso vamos a pedirle a Él que nos perdone Que perdone nuestros pecados Nuestras faltas Que direccione nuestra vida siempre en el bien Que todo aquello que no tenga que acontecer en nosotros Porque es de forma negativa o adversa Pueda salir de tu vida o de mi vida Que Cristo así nos levante Que Cristo así nos bendiga Que esa misericordia pueda estar con cada uno de nosotros Pidamos perdón al Señor Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamientos, palabras, obras y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, Señor, Señor Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí Oremos Concede a tus fieles Dios Todopoderoso El deseo de salir acompañados de buenas obras Al encuentro de Cristo que viene Que merezcamos poseer el reino de los cielos Por Jesucristo tu Hijo que reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y de Dios Por los siglos de los siglos Amén Nos sentamos y le abrimos el corazón especialmente a esta palabra Del libro de Isaías Revelación que tuvo Isaías, hijo de Amoz Acerca de Judá y Jerusalén Al final de los tiempos estará firme el monte del templo del Señor Descollando entre los montes encumbrados sobre las montañas Hacia él se dirigirán las naciones, pueblos numerosos que se encaminarán diciendo Vengan, subamos al monte del Señor A la casa del Dios de Jacob Para que él nos enseñe sus caminos Y podamos seguir sus senderos Porque en Sion dará a conocer al Señor sus decisiones Y su palabra vendrá de Jerusalén Él será el juez de las naciones El árbitro de todos los pueblos Convertirán sus espadas en arados Y sus lanzas en herramientas de trabajo No alzará la espada un pueblo contra otro Nadie se adiestrará para la guerra Ven, pueblo de Jacob Caminemos a la luz del Señor Palabra de Dios Te alabamos, Señor Qué alegría Vamos a la casa del Señor Qué alegría Vamos a la casa del Señor Qué alegría Cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus umbrales Jerusalén Qué alegría Vamos a la casa del Señor Allá suben las tribus Las tribus del Señor Según la costumbre de Israel A celebrar el nombre del Señor En ella están los tribunales de justicia En el palacio de David Qué alegría Vamos a la casa del Señor Deseen la paz a Jerusalén Vivan seguros los que te aman Haya paz dentro de tus muros Seguridad en tus palacios Qué alegría Vamos a la casa del Señor Por mis hermanos y compañeros Voy a decir La paz contigo Por la casa del Señor Nuestro Dios Te deseo todo bien Qué alegría Vamos a la casa del Señor Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo A los romanos Hermanos Ya saben en qué momento estamos Ya es hora de despertar del sueño Pues nuestra salvación Nuestra salvación está más cerca Que cuando abrazamos la fe Va pasando la noche El día ya despunta Dejemos las obras propias de la tiniebla Y tomemos las armas de quien actúa a la luz del sol Comportámonos como en pleno día Con dignidad Nada de orgías Ni borracheras De fornicación Ni libandad De peleas Ni envidias Vístanse más bien Del Señor Jesucristo Palabra de Dios Aleluya 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 El Señor Este con todos ustedes Con su espíritu Proclamación del santo evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús Estado ya en Jerusalén dijo Jesús en privado a sus discípulos Lo que pasó en tiempo de Noé Pasará cuando venga el Hijo del Hombre Porque en los días anteriores del diluvio La gente no pensaba sino en comer, beber y casarse Hasta que entró Noé en el arca Y cuando menos pensaron Y vino el diluvio Se lo llevó a todos Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre Entonces dos estarán trabajando en un mismo campo Se llevarán a uno y dejarán a otro De dos mujeres estén moliendo juntas Se llevarán a uno y dejarán a otra Permanezcan pues en vela Porque no saben cuándo va a venir el Señor Recuerden que el dueño de casa Si supiera que ahora va a llegar el ladrón No dejaría de estar en vela Y no dejaría meterse en su casa Por eso estén también ustedes preparados Porque a la hora menos pensada Vendrá el Hijo del Hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pueden sentarse Tenga la onda Aquí en tu presencia Quiero darte gracias Aquí en tu presencia Quiero regalarte esa canción Por haberme salvado Por haber resucitado Por haberle dado alas a mi corazón Por haberle dado alas a mi corazón Gracias Señor Por esta tu palabra Que nos llena de esperanza Y abre para nosotros esa fe Que nos dispone para la espera Y para velar atentamente a tu presencia Gracias Jesús Por direccionar nuestra vida Siempre en el bien Amén Dilele un aplauso a esta palabra de Dios Que bendice cada una de nuestras vidas En este día De acción de gracias Iniciamos un nuevo calendario litúrgico Un nuevo tiempo Con el Adviento Que significa Lo por venir Lo que esperamos El advenimiento El ave De los romanos Habemos Que de alguna manera Significa Prepararse O disponerse Ellos tenían de pronto Esa costumbre De disponerse O prepararse Para la visita Del importante Que iba a tomar atenta nota Y llevarlo al César Por eso esta palabra latina El Adviento Nuestro Adviento Es esa preparación Esa disposición El mayoral El mayor Viene Viene nuevamente Nace Y viene a nosotros Entonces nos disponemos Nos preparamos Situamos nuestra vida En ese levantarnos En ese levantarnos Y fortalecernos En ese velar Para que Nos encuentre de esta manera Bien dispuestos El Señor Creo que comenzamos un año así Un año litúrgico Terminamos La semana anterior Diciendo Cristo reina Cristo es rey Rey del universo Y abrimos Este nuevo calendario Diciendo Esperamos Que sigas reinando Señor Que sigas moviéndote En cada uno de nosotros Y le sigas dando Estabilidad Especialmente A cada una De nuestras vidas Y de esta manera Abordamos Estas Cuatro semanas Que hoy Iniciamos Para prepararnos Para el tiempo De Navidad El tiempo Del nacimiento De Cristo El tiempo De que Él vuelva Nuevamente A nacer En cada mente Corazón En cada hogar Y familia Esa tiene que ser La esperanza Por eso digo yo Reflexionaba Acerca de esta palabra Ese es el Gran telón De fondo De este tiempo Del adviento Esperanza Ante un mundo Que muchas veces Ha perdido La esperanza La confianza La seguridad De que puede salir Adelante En medio De las crisis De los problemas De las enfermedades De las angustias Que tal vez Se van suscitando De una manera O de otra En cada una De nuestras vidas Entonces El cristiano El cristiano Católico Tiene que ser Un hombre Y una mujer De esperanza Y esperanza Significa Lo que nosotros Aguardamos O lo que nosotros Queremos Que se manifieste De alguna manera Y nos fortalezcan Todo lo que podemos Ser Cada uno Cada Cada persona ¿Verdad? Y creo Que aguardamos Al Señor Como el principal Como el principal De nuestra vida Como la centralidad De nuestra vida Porque De todas maneras Él es el que nos da Como que el equilibrio ¿Verdad? Y la seguridad Que nosotros También Queremos En la vida Muchas cosas De pronto Pueden tambalearse Muchas situaciones De pronto Llegan con una Inestabilidad En nuestras vidas Tratando de someternos Pero en medio De todo eso Tenemos que tener La esperanza Firme La esperanza De que el Señor No nos dejará Caer Que el Señor No nos dejará Solos En nuestras luchas Personales Familiares En nuestras luchas De salud En nuestras situaciones Económicas En las circunstancias Afectivas En las cuales También vivimos Entonces Aquel Que es La esperanza Quiere traerla Así para cada Uno de nosotros Quiere mirarte Particularmente A los ojos Y quiere decirte Para ti Hay algo También especial Para ti Hay una novedad Llena de beneficio Que realmente Puedes abordar Tu vida En los momentos En los cuales Tal vez El desequilibrio Ha llegado Particularmente A ti O a los tuyos A tu familia Entonces No aniquilamos Nuestra vida Sino todo lo contrario Comenzamos a abrir Nuestra vida De la mano Del Señor Por eso La invitación De este domingo Es a estar en vela Dispuestos Preparados Aguardando A que llegue El mayor El mayoral Que el te bendiga A ti y a mi Que esa su presencia Realmente sea Para nosotros Como un bálsamo Un baño De alegría De fortaleza De todo lo bueno Que usted y yo Esperamos O aspiramos En este mundo Que así Decididamente Vayamos Marcando Este tiempo Es un tiempo Que tenemos Que vivir Mucha gente Tal vez no vive Este espacio Del adviento Quieren celebrar Desde ya Ese tiempo Digo yo De navidad Pero este tiempo Precisamente Es para eso Para que preparemos El nacimiento Del Señor Para que Jesús Acontezca En cada una De nuestras vidas Pero con la La preparación Determinada Decidida De cada uno De nosotros En todos los aspectos En el aspecto Emocional Afectivo Verdad Situacional De casa Tenemos que abordar Este tiempo De esta manera Es un tiempo De preparación Que bueno Que te prepares La oración Tiene que ser Un fundamento En este tiempo Para que nosotros Nos podamos conectar Con ese buen Dios Que quiere traer Para ti Y para mi Todos los buenos Entonces A orar Todavía mucho más Decididamente Frente a lo que Estés enfrentando Frente a la carga Frente a la enfermedad Frente a la situación Económica Frente a la situación Afectiva Conyugal Frente a la situación O circunstancia Con los hijos Entonces Necesitamos Equilibrar Nuestra vida En ese sentido Podrá tambalear Todo Hasta los astros Hablando tal vez De ese sentido Apocalíptico O revelativo Que nos decía Tal vez Esta palabra Anterior A este domingo Todo Podrá Tambalear Hasta los astros Que incluso son Imóviles Muchas veces Pero Cuando nosotros Estamos en el Señor Y cuando nosotros Miramos a Jesús Como el gran referente De nuestra vida Siempre habrá Estabilidad Siempre habrá Bendición Siempre habrá Fortaleza Siempre habrá Decisiones Para cambiar Y para ser Mejores Y eso es lo que Nosotros aguardamos En este tiempo Le pedimos al Señor Que nos levantemos Que alcemos Nuestra mirada Que la coloquemos Nuevamente En Él Que a pesar De la desilusión Que muchas veces Nos pueda visitar Cristo Tiene la autoridad Y Cristo Tiene el poder Suficiente Para mantenernos Realmente Equilibrados Y con esa Sensatez Aguardamos Esa presencia Amorosa De aquel Que ha de nacer Sencillo Y humilde Para darnos A nosotros Realmente Esa gracia Bendición Y el ejemplo De vida Ante Tanta Situación Humana Que descolla Tal vez En lo que No es Lo que Dios Quiere para Sus hijos En esas Alversidades O dificultades Que muchas veces Cazan Estrago En nuestra Vida Cuando el egoísmo La violencia La cerrazón De las cosas Pues son lo que Acontece Sobre la vida Del hombre Entonces Hoy le pedimos Al Señor En esta Primera semana Que nosotros Despertemos Despertemos A todo lo bueno Que nos Mantengamos En vela Dispuestos Que esa visita De aquel Que es el Principal Esa manifestación De aquel Que es el Principal Que es Jesús Puede estar presente En cada una De nuestras vidas Así Hacemos un espacio En nuestra mente Y en nuestro corazón Para que Jesús Vaya Realmente Trayendo Lo que Él puede Traer A tu vida Y a mi vida Te vayas Sintiendo Fortalecido En medio De todo Lo que Puedas Estar Experimentando Por estos Días Tal vez La enfermedad Te ha visitado Y se ha estacionado En tu vida La enfermedad Física O la enfermedad Espiritual Y sientes La complejidad De la situación La circunstancia Que se ha ido Tal vez Agravando Pero hay esperanza Hay esperanza De que el sanador Nos pueda sanar De que aquel Que nos bendice Pueda manifestar Su gracia Sobre cada uno De nosotros O tal vez Tienes una circunstancia Con tu pareja Problemas Con tus hijos Las cosas En casa No han funcionado De la mejor manera Y sientes El desconsuelo Y sientes La dificultad Esa carga Afectiva Emocional Pero aquí está Aquel Que es Para nosotros Realmente Ese dinamismo Lleno de bendición De alegría De fortaleza En medio de todo Y de todo Lo bueno Que tú y yo Podamos experimentar Entonces Lo invitas A casa Lo invitas A casa Para que Él pueda reinar En cada uno De aquellos Que hacen parte De tu familia O la situación Económica La circunstancia De una economía Que se ha venido Menguando Que no nos ampara Absolutamente Para nada Y que bueno Decirle Que aquel Que es el proveedor Padre Tengo la esperanza De que termine Realmente Este año De la mejor manera Estoy aguardando Realmente Esa tu bendición Misericordia Para que me fortalezcas En medio de todo Ponga Esperanza Ponga la esperanza A funcionar Y deje que Cristo Comience a abrirse Paso a paso En tu vida Para que así Vivamos Este tiempo Del adviento Este tiempo De esperanza Amén Vamos A proclamar Nuestra fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Que ha dado Del cielo Y de la tierra Que era en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María La Virgen Padeció bajo el poder De Poncho Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Y ascendió a los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Y subió a los cielos Y está sentado Hecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí De ir a jugar Vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Vamos a presentarle Ahora al Señor Nuestras peticiones Confiadas Pidiéndole De manera muy especial Que en esta Primera semana Del adviento Del tiempo De la espera Cada uno de nosotros Gozosamente Así Aguarde A Jesús Que ha de nacer También Sencillo Y humilde Entre nosotros Vamos a responder Todos A las súplicas Visita A tu pueblo Señor Visita A tu pueblo Señor Por la iglesia Peregrina En el mundo Para que haga Partícipes A los hombres De la esperanza Que ilumine Su camino Y despierte Así En ellos El deseo Y la certeza De la salvación Oremos Visita A tu pueblo Señor Por nuestras Comunidades Cristianas Para que las cercanías De el Salvador Nos estimule A vivir Como hijos De la luz Rechazando En todo momento Las obras De las tinieblas Oremos Visita A tu pueblo Señor Por aquellos Que en quienes La dureza De la vida Ha apagado Toda ilusión Para que nuestra Oración Y fraternidad Hagan Reflorecer En ellos La esperanza Y la voluntad De comprometerse Por un mundo Mejor Oremos Visita A tu pueblo Señor Por los gobernantes Para que por encima De todo interés Egoísta Promuevan la paz Y el respeto A los derechos De los hombres Y de los pueblos Oremos Visita A tu pueblo Señor Por todos Nosotros Para que en la realidad En la realidad Cotidiana Nos encontremos Con el Señor Que un día Que un día Vendrá Como juez De la historia Oremos Visita A tu pueblo Señor Por esta nuestra Comunidad Parroquial De San Juan Pablo II Para que el Señor Siempre bendiga Y direccione Nuestra vida En el bien Visita A tu pueblo Señor Por esta nuestra Actividad En el día De mañana Para que el Señor Bendiga Y fortalezca Nuestro evento Y nos pueda Direccionar En medio de todo Con esas Bendiciones Visita A tu pueblo Señor Escucha Padre Bueno Estas nuestras oraciones Y las que están En nuestro corazón Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Señor Jesús Muchas gracias Por permitirme Ofrendar Te hay algo Lo que tú me has dado Porque de ti Lo he recibido Gracias y bendiciones Bendice mis bienes Y multiplica Mi generosidad Amén Dios te bendiga Estamos hoy aquí Con hambre y sed de ti Presente está Jesús En la mesa de su altar Queremos compartir Tu ofrenda celestial Quien coma de ese pan Tendrá vidas al final Todo tu cuerpo Toda tu sangre Dice por nuestra salvación Todo tu cuerpo Toda tu sangre Dice por nuestra salvación Corremos hermanos Que nos haz Y nos concede Celebrar con devoción Durante nuestra vida mortal Sea para nosotros Premio de redención Eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Este con todos ustedes Y con su espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor nuestro Quien al venir Por primera vez En la humildad De nuestra carne Realizó el plan De redención Trazado desde el antiguo Y nos abrió El camino De la salvación Eterna Para que cuando Venga de nuevo En la majestad De su gloria Reelevando así La plenitud De su obra Podamos recibir Los bienes Prometidos Que ahora en Vigilante Espera Confiamos Alcanzar Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Los tronos Y las dominaciones Y con los coros Celestiales Cantamos sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 Es el Señor Santo 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 Es el Señor Oh, sana en el cielo, oh, sana en la tierra, y bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana en el cielo, oh, sana en la tierra, y bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dando gracias de nuevo lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y bebé todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, haced esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, celebrar memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos en el cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que vivan de tu pueblo y llevan a la superfección por la caridad. Recibe nuestras intenciones en este día por nuestros hermanos difuntos Arturo Facundo Arrasola, Silvina Hernández, Otto Holman, Lucy Chadid Anaya, Socorro Suárez, Julián Ortiz, Ángela del Castillo, Efren Manotas. Por todos aquellos que están pasando por un momento de enfermedad, tanto físico como espiritual, para que sean bendecidos especialmente por ti, Señor, y sanados en tu misericordia. Que tu Santísima Madre también nos pueda acompañar en medio de todo. Por todos aquellos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, de misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, tu ornito da gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de fe en el Señor, nos dirigimos a Él diciendo todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concedernos la paz en estos días, para que ayudanos por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda la perturbación, mientras esperamos la orgullosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados y no la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedernos la paz y la unidad, tú que eres reina por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz y que el amor del Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Regalémonos todos un saludo de paz. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡El Cordero de Dios viene ya! Él concede la paz a los hombres Él concede la paz a los hombres Él concede la paz a los hombres El Cordero de Dios viene ya Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres Señor No soy digna de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Amén 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 La verdad, la mentira, la opresión, cuando vengas, cesará, llegará con la luz, la esperada libertad. Construimos hoy la paz, en la lucha y el dolor, nuestro mundo surge ya. Llegará con la luz, la esperada libertad. Llegará con la luz, la esperada libertad. Tú esperamos, tú vendrás a librarnos del temor. La alegría, la amistad, son ya signos de tu amor. Llegará con la luz, la esperada libertad. Llegará con la luz, la esperada libertad. La alegría, la esperada libertad. Gracias por que nos permites honrarte y esperar. Gracias por todos los que se conectan con este canal 12 y con este espacio. Gracias, Señor, por que entras en cada casa y en cada hogar. Esta señal, Señor, vaya trayendo esa tu misericordia. Y que bendigas también a nuestra comunidad de San Juan Pablo II. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Oremos. Fortifique en nosotros, Señor, la celebración de estos sacramentos con los que Tú enseñas ya en este mundo que pasa a descubrir el valor de los bienes del cielo y a poner en ellos nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Corónate con mi canción. Corónate con mis alabanza. Corónate con mi canción. Corónate con mis alabanza hoy, Señor. Corónate con mi canción. Estamos abriendo un nuevo tiempo, Señor. En tu presencia, en tu fuerza y en tu poder. En tu misericordia y en tu esperanza. Un tiempo que nos conecta con tu gracia, bendición. Y con tu poder, Señor. De manera especial para que aquellos que están pasando por este momento difícil. Tal vez de enfermedad física o espiritual. Reciban ese bálsamo de salud, de alegría y de fortaleza. Entra en cada casa, en cada hogar, en cada familia, en cada vida, Señor. Fortalece lo que está débil, Padre. Aligera las cargas, Señor. Equilibra nuestras vidas, Padre. Abre para nosotros un nuevo panorama. Esa tu bendición, traigas tu favor para cada uno de nosotros. Pon tu mano, Señor, sobre estas dolencias. Sobre estos dolores. Pon tu mano, Señor, sobre nuestra humanidad. Recupéranos, Señor Jesús. Bendícenos, Padre, con ese tu poder. Entra en aquel que siente el dolor más intenso de su vida. En aquel que está desahuciado por esta medicina. En aquel que dice, ya no hay nada que esperar para mí. Ya la situación es tan difícil. Entra sanando. Entra liberando y bendiciendo, Señor. Fortaleciendo la vida siempre en el bien. Glorifícate, Padre, y con poder. Con poder de espíritu. Que tu presencia se aligere hoy en nuestras vidas. Y la pueda levantar y bendecir. Pasa tu mano, Señor. Esa mano que fue clavada en la cruz. Esa mano que recibió toda aquella dificultad con esos clavos. Para que esa mano llagada, esa mano, Señor Jesús, que fue traspasada. Hoy traspase la enfermedad también. La enfermedad física y la enfermedad espiritual. Que seamos capaces de levantarnos, Señor. Y de recibir tu bendición. Gracias, Jesús, por todo lo que haces. Por todo lo que harás. Gracias, Señor, porque estás tocando. Mente y corazones. Porque estás decidiendo y bendiciendo en nuestra vida. Siempre para el bien. Amén. Un aplauso para ese Dios. Que nos bendice absolutamente en medio de todo. Bueno, nuevamente, reiterar la invitación para el día de mañana, primero de diciembre, ¿verdad? En la Cámara de Comercio, tendremos la actividad del avivamiento con la señora Elvira Piña. También con Hamer Darío Díaz y con mi persona para que estemos allá desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Recibiendo esa gracia y bendición de Dios en este tiempo que también hemos iniciado. Tenemos también la disposición de estas manillas con las cuales se va a contribuir en la economía de nuestro templo parroquial aquí en San Juan Pablo II. 20 mil pesitos que no empobrecen ni enriquecen a nadie. Todavía hay. Entonces necesitamos también que te vengas a compartir con cada uno de nosotros y puedas recibir también la bendición de ese buen Dios que quiere estar contigo y conmigo. Entonces, pidamosle al Señor que sea así para que nos pueda bendecir en el sede de mañana y siempre. Gracias al Canal 12 por este espacio de Caminando con Jesús que nos brinda. Gracias por nuestra comunidad parroquial, también de San Juan Pablo II, por nuestro acólito y también por Darío para que la bendición de Dios esté con cada uno de nosotros. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Permanezcamos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Un feliz fin de semana para todos. Igual, Padre. Dios te bendiga. Quiero ser una alianza contigo, María. Quiero ser una alianza contigo, de amor. Y tú conmigo. Y yo contigo. Dios en el centro de nuestra unión. Y tú conmigo. Dios en el centro de nuestra unión. Caminando con Jesús. Caminando con Jesús. Que dice Jesús, quita en el mar. No tengas miedo y extiende tu mano. Y con la mía te encontrarás. Estás viendo Canal 12 El canal de Sucre